¿Qué tal gente? Bienvenidos a RGA Estudio. Hoy les quiero compartir un video acerca de que el Banco Central actualizó e incrementó lo que es la garantía de depósito de plazo fijo. Antes estaba en un millón de pesos y a partir del 1 de enero del 2023 va a pasar a ser de 6 millones de pesos. Es decir, vos tenés un plazo fijo en cualquier entidad financiera que sea banco y ese banco por X motivos quiebra y vos tenías un plazo fijo de 4 millones de pesos. Por ejemplo, el Banco Central a vos te va a reintegrar ese monto que vos tenías de plazo fijo si el banco quiebra. Esto se llama depósito de garantía que tiene el Banco Central hacia los otros bancos que quiebran. Quedate en el video que te muestro la noticia. ¿Cómo nos enteramos de esto? Bien, nosotros vamos a Google, ponemos BCRA y nos va a llevar a la página principal del Banco Central. Apretamos clic acá, Banco Central de la República Argentina. Y acá nos van a figurar las últimas noticias y más relevantes que tuvo el Banco Central. Por ejemplo, informe de política monetaria. Nosotros apretamos clic hacia la derecha. Actualización del tope de cobertura de los depósitos. Apretamos clic acá y leemos la noticia. Actualización del tope de la cobertura del sistema de seguro de garantía de los depósitos. El directorio del Banco Central de la República Argentina determinó que a partir del 1 de enero del 2023, la cobertura del sistema de seguro de garantía de los depósitos será de hasta 6 millones de pesos por depositante en cada entidad financiera. Es decir, vos tenés hasta 6 millones de pesos, sea en un plazo fijo o inclusive en la caja de ahorro, y de repente ese banco quiebra, puede ser Banco Galicia, Banco Credit Cop, Banco Francés, Santander. Bueno, a vos el Banco Central te va a reintegrar la plata que vos tenías hasta 6 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es una garantía que tiene el Banco Central hacia nosotros que depositamos la plata en las otras entidades financieras. Esto es en cada entidad financiera. En cada entidad financiera. O sea, algo muy clave acá. Sé que son poquitas las personas que tienen 6 millones de pesos, pero si tenés más de 6 millones de pesos y tenés todo en un solo banco, te conviene distribuir 6 millones de pesos en un banco, 6 millones de pesos en otro banco, porque acá te dice que el Banco Central solamente te va a cubrir hasta 6 millones de pesos en cada entidad financiera. Antes era de un millón de pesos, así que se elevó bastante. Esta actualización se realiza teniendo en cuenta la evolución que se observa tanto de los depósitos como del Fondo de Garantía administrado por el Seguro de Depósitos CDESA. Comunicado de jueves 22 de diciembre del 2022. Coméntame qué te parece esta medida del Banco Central, si era necesario, si no es necesario. Yo creo que hay mucha gente que invierte en plazo fijo, tiene plata en plazo fijo y esto es una buena noticia porque se incrementa el tope de cobertura de seguro que tiene la gente que invierte en plazo fijo en los bancos. Sin más que decir, gente, comentenme. Cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan sobre esto o sobre algún tema en particular de mi canal, me lo dejan en los comentarios que yo suelo responder a todos. Sin más que decir, un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.